Los hilos, ¿no? De la pasta frola. Pero antes te dejo con los amigos de Barrasa que tienen un consejo muy importante de darnos. Dale, vamos. Barrasa, el sabor de la familia argentina. Muy bien, vení, calita, vení. Nos voy a hacer un cafecito. El café es ideal para lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? Sí, mío. Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Quiere presentar la sección? No, apreséntelo usted. ¿Presento yo? Vamos a presentar esta sección maravillosa como corresponde, señor director. Ahí está, los sí y los no. En este caso, cala, de la pasta frola. Creo que se la hago para su cumpleaños porque sé que le gusta mucho el café de membrillo. La de membrillo. La de membrillo. A cada vez se le encanta el dulce de membrillo. Pero tengo mi celular acá. No es que estoy chequeando un mensaje, sino que... Estás hablando con Martín, ¿no? No, no, no. ¿Qué pasó? Tenés la aplicación de cocinero, si no, bajátela ya mismo. Porque voy a dar un consejo ya mismo, en vivo, en la aplicación de cocinero. ¿Lo empiezo a escribir? Por favor. Ahí está, para la pasta frola, por supuesto. O sea que es parte de la tecnología de la aplicación. Poder mandar mensajes así, online, consejos. Exactamente. Entonces estoy diciendo, para que las tiras de la pasta frola. Ahora, ¿te quedan más prolijas, calabrese? Sí. No sé cómo ponerlo esto. Ahora, pero lo sé que escribe. Estirás la masa. No, pará, lo estoy escribiendo más lento. Sobre una bandeja, la llevas al freezer y en ese momento la vas a sacar. ¿Bien? Ahí va. Perfecto. Estirás, pipi, 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 y sale. Muy bien. Ahora va a salir en la aplicación, ¿eh? Es una barbaridad. Está buenísimo. De todos. Ahora, ya mismo. No lo dudes. Bajate la aplicación. Si suena mi celu... Sí, no, no, no. Atiendo a usted. Atiendo a usted. Bueno, no creo porque la gente sabe que yo estoy haciendo el programa esta hora. ¿Te acuerdas que ayer le sonó al licenciado Diego Sibori? Yo pensé que se pongo a parte del tema del recubro. Yo también, pero no. Atentivo. Bueno. Era una paciente. Era una paciente. Estaba impaciente. Paciente, espera. ¿Vas a imaginarte si tenés a Diego Sibori de médico? Claro. El lindo chico, lindo chico. De licenciado de nutrición. De licenciado. Sí, de licenciado de nutrición. Bueno, arrancamos, ¿le parece? Sí, claro. Los sí y los no de la pasta frola. Lo que estoy haciendo acá, Calabrese, es batir 200 gramos de manteca pomada, mientras baila Juanito, con 200 gramos de azúcar. Fenómeno. Pero, ¿por qué no me muestra? Porque ahí tiene una barriete. Yo le muestro. Sí, sí, sí. Hay cosas que están a la vista bien, pero no sé si están bien. Es una de chocolate, ¿no? Mirá lo que son. Ah, no. Claro. Es la de masa de algarroba. Algarroba. Esta que está viendo por acá, no llegó bien el monitor, obviamente se quemó. Se pasó. ¿Qué pasó ahí? Y morning. Se pasaste con el horno, se puso el horno muy fuerte y se quema la pasta frola y abajo puede quedar cruda. Bien. ¿Qué más? Tenemos acá al lado esta, que están las tiras bastante desprolijas, para eso es el consejito que recién lanzamos al ciberespacio en la aplicación. Y la masa está muy gruesa, como que tiene mucha masa y poco dulce. Es una masa que quizás creció mucho por exceso de polvo de hornear o porque la tirase muy gruesa. O ambas dos. O ambas dos. Y mira esta, esta es terrible. Y esta a la vez, tenía mucho polvo de hornear la masa, estaban las tiras muy juntas y casi no se ve el relleno. Claro, claro. Mucha masa por arriba. No está buena. Y no está buena. La pasta frola ideal, y le hicimos una trenza divina alrededor, sería esta. Ah, pero qué decoración. Donde vos ves el relleno, ves el dulce de membrillo, las tiras están cortadas prolijas, le hicimos esta trenza alrededor de decoración, pero vos podés no hacérsela, y tiene un equilibrio entre el dulce de membrillo y entre la masa. Para la masa. Es el gran secreto, aparte de todo lo que vos tenés, el gran secreto de una buena pasta frola es el equilibrio entre el dulce y la masa. Para mí también ese es el gran secreto, pero ahí entra mucho el gusto personal, porque quizás a vos te encanta el dulce de membrillo, como calabresa y le pones así, y bueno, si a vos te gusta, te gusta. Claro, pero algo de gusto se tiene que tener. Algo de gusto, pero tiene que tener más. Bueno, cada cual con su proporción, a su gusto, ¿no? Exactamente. Pero acá te vamos a decir la masa ideal para una pasta frola. Fenómeno. Esta tiene 200 gramos de manteca pomada, 200 gramos de azúcar, una yema, cae la yema ahí adentro, bato bien y un huevo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Aromatizamos, vamos a aromatizar la masa, ¿con qué? Con ralladura de limón, que combina bárbaro con el membrillo y con un poquitito de esencia de vainilla, calabres. Perfecto, venimos bárbaro. Entonces, acá bato bien, integro bien. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la masa sea muy, muy rica. La pasta frola tiene una masa que tiene como una cierta escrocantita y por eso usamos azúcar común. Si vos quisieras una masa más suave, más tierna, más delicada, lo podés hacer con azúcar impalpable. Pero para mí no, tiene que hacerse con azúcar común, calabres. Común, fenómeno. Ralladura de limón, que también le gusta mucho. Acá, adentro. Sienta, sienta. Cilia. Sí, sí, sí. Qué rico. Ralladura de limón. Otocumán. Y esencia de vainilla. Otocumán, que hay grandes limones. Esencia de vainilla, un chorrito ahí. Bato. Y acá ya voy a dejar afuera la batidora eléctrica. Bien. Una vez que dejo afuera la batidora eléctrica, voy a agarrar otro utensilio, en este caso una espátula de goma, podría ser, porque faltan incorporar los secos. ¿De qué se tratan los secos en tu casa, te cuento? 400 gramos de harina, 4 ceros, polvo de hornear y sal fina. Sal fina. Y mucha gente, el público se renueva, como dice Mirta, dice, pero sal en algo dulce, sí, realza los sabores y va muy, muy bien esa pizquita de sal que le ponemos a la masa, cala. Y acá una cucharadita, no mucho, de polvo de hornear. Si le pusiera así, la masa crecería demasiado y te pasa eso de tipo de bizcochuelo abajo de la masa, viste, la masa de abajo que no queremos. Es una cucharadita de polvo de hornear. Demasiado gorda, demasiado poncosa. No queremos demasiado gorda. Pierde la realidad, la originalidad de la pastafrola. Exacto. Y hacelo en tu casa, porque una pastafrola hecha en casa no tiene nada que ver. Y hoy que va a llover a la tarde, me imagino con la pastafrola, unos buenos besos, una buena pastafrola. Y después quedan todas las miguitas ahí. Sí, claro. No, nada que ver, nada que ver, Juanito. ¿Tú sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un aparato. Escúchame, pienso que cuando compras la pastafrola en la panadería o en el supermercado... No, me he pegado cada decepción. A ver, cuente, cuente. Tienes ganas de volver y decirle, flaco, tomá, no tenés por qué hacer esto. Porque no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. A veces por el afán de ser creativos, a veces por el afán de ser falsamente económicos... No, no, nada que ver, no. Cuando usás productos berreta, el producto final es berreta. No digo que hay lugares que sí, que vale la pena ir. Uno va a comprar una en la esquina de casa, es una pastafrola, pero mejor que la que podría hacer uno en casa. Bueno. Pero bueno, porque el tipo lo hace como si fuera en su casa. Sí, pero ese es el secreto, Juanito. Cuando encontrás esa pastafrola, sí la podés comprar, pero si no, le ponen... A mí no me gusta cuando les ponen brillo arriba. No, la pinta. Un barniz, le tiran coco rallado, le ponen todos esos piruletes de falsa elegancia. No, no me gusta a mí. Por eso, hacéla en tu casa y hacé esta masa de pastafrola. Entonces, hicimos la masa, queda perfecta, queda buena, no tiene mucho polvo hornear, queda con ralladora de limón y esencia de vainilla. Una vez que la tomaste, no la amaste, simplemente tomá la masa. ¿Qué quiere decir tomarla? Unirla. Unirla, integrar. No, no tomarla. Unirla, integrar los ingredientes. La vamos a poner en un platito para que se vaya a la heladera. ¿Por qué? Si yo quiero estirar la masa ahora, se me va a complicar, porque la manteca estaba muy blanda. Entonces, se complica estirarla. Entonces, la vas a mandar a la heladera por media hora aproximadamente. Tapadita. Siempre tapadita con papel film o con una bolsita, envuelta en una bolsita de nylon. Se da la masa. Hola, masa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y la vamos a... Todo bien, ¿eh? Descansó. Una pinta de relajadilla. De la vez relajada. Y la vas a dividir, Calabrese. ¿Por qué? Porque más o menos tres cuartos los vas a usar para la base, pero este cuarto restante lo vas a usar para las tiras. ¿Bien? Entonces, un cuarto por un lado, un cuarto por el otro. Y acá mucha gente, Cala, le pasa en la casa que dice, no puedo estirar la masa, se me rompe. Si se te rompe, hace como hace mucha gente en su casa, una de ellas, mi mamá, que lo que hace es, va poniendo pedacitos de masa sobre él, así, te lo muestro. Es bien de la mamá. Van haciendo como un password. Ponen masa acá de acacho y la van bajando y de este modo van cubriendo todo el molde. Y este es un método que lo podés usar tranquilamente. Perfecto. Pero si vos querés estirar la masa, lo que vas a hacer es, sale la masa de la heladera, la rompes un poco y le vas a dar un poco de calor. Y vos decís, pero... Al calor de la noche. Al calor de la noche. Al calor de la noche. Está insultable, decís de todo. Dale, masa, muévete. Patadura. No, le das un poco de calor con las manos para que se ponga más flexible, porque si no está como muy duranguis, ¿bien? Claro. La calidez flexibiliza. Claro, exactamente. Flexibiliza, flexibiliza. Increíble. Te armás así como un disco. Vino para Matelí, ¿eh? Vino para Matelí, bien, bien. Dale un beso, lo tenés al lado, dale un beso. Dale, culebrón, dale. Te armás un disquito grueso y ahí lo vamos a poner sobre la mesada para estirarlo, cala. Perfecto. Peso del cuerpo arriba del palote y vamos para adelante y para atrás. Bien, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Es cubano. Vale. 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 Voy a levantar la masa y la giro. Y ahí vamos de vuelta, para adelante y para atrás. Hay algo que vos de tanto hacerlo, a veces uno de las cosas que las deja en el camino, pero vos girás y arrastrás un poquito de esa harina que te queda ahí en el costado para que no se te pegue, ¿no? Exacto. Yo en cada vez que giro, atentí a lo que hago acá. Yo la miro con, mirá, biloculares. Levanto la masa y yo ya así me doy cuenta si la masa se me va a ir pegando o no, ¿entendés? Entonces acá, yo ya veo que absorbió toda la harina que había abajo de la mesada, que se quiere empezar a pegar, entonces le pones un poquito de harina y no se lo permite. Porque hay manteca. Exactamente. ¿Hasta cuándo la vas a estirar, chicos? Si acá viene un sí o un no. Si vos estirás la masa acá de un centímetro, no te va a quedar rico, te va a quedar demasiada masa. A sacote. Estirá la de medio centímetro. Bien. Y acá, acomodo, pongo el molde de arriba, calculo que más o menos me alcanza, corro, subo la masa al palote, de esta manera. Esto es lindo, ¿verdad? Esto me encanta. Ahí va, subimos la masa al palote, acomodo por acá y vamos acá arriba. Bien. Y así veo la masa. Es un ir y venir. Es un ir y venir. Y ahora, con las yemas de los dedos, vas a ir bajando la masa. ¿Por qué con las yemas de los dedos? Si tenés las uñas un poco largas, podrías romper la masa ahí abajo. Entonces, con las yemas de los dedos vas acompañando la masa hasta el fondo. Si esto se rompe un poquito, lo uno ahí, lo uno, lo uno, como todo en la vida, si se rompe, lo arreglas. Es la vida. Hay cosas que se rompen y no se pueden arreglar. Bueno, entonces ahí, voy a pasar el palote para dejar toda esa masa afuera. Y ahí se corta por el mismo filo, ¿no? Y la presión del palote. Por el mismo filo del molde, exactamente. ¿Qué haces con toda esta masa excedente? No la tirás, por supuesto. La vas a juntar. Y con eso haces tartitas, una pasta frola más chiquita, galletitas. O un par de tiras, ¿no? Las mismas tiras de la masa. Entonces, masa ya fonzada. ¿Vamos a ponerle el dulce de membrillo? Sí. Y acá viene. ¿Cómo se pone el dulce de membrillo en la pasta frola? ¿Cómo? No se cortan pedazos de dulce de membrillo y se acomodan acá. No. Membrillo en bloque. Lo que se hace es que se entibia el membrillo, se entibia el membrillo, se pone en un bowl, lo podés cortar en cubitos. Sí. Si tenés microondas, lo mandás al microondas unos minutos, ¿para qué? Para unos segundos, para que caliente y se pueda ablandar. Y ahí con un tenedor empezás a pisar y hacer un puer. Ahora, una gran pregunta. Sí, dígame. La pasta frola original. Original. ¿Es con membrillo o con dulce de batalla? Es una pregunta, ¿eh? Para mí es con membrillo, ¿pero usted qué dice? Para mí yo prefiero el membrillo, pero yo sé que si quería... Yo quería una con dulce de batalla. La aplicación le contaba. Mire, en breve vamos a preguntarle a la aplicación a ver qué dice la gente. Para mí siempre fue con membrillo, pero porque en mi casa la hacían así. Para mí también, ¿eh? Para mí también. Sí, sí, sí. ¿Se puede hacer mitad y mitad? Claro. Sí, se puede, como la pizza. Sí, ya, mucha gente no se doa, ¿no? ¿Por qué le complica la vida? Se puede, bueno, qué sé yo, se puede también. Se puede, se puede, se puede. Pero lo importante, la hagas de lo que la hagas, es lo siguiente, Cala. Que te quede un puré, digamos, de membrillo con esta textura. ¿Qué pasa? Hay gente que lo ablanda con agua caliente. ¿Qué te puede pasar? Esto, que le pongas demasiada agua y después chorree en el blanco. La pasta flora llora. ¿Ves? Ahí está, la pasta flora. Me llora la pasta flora. Te la suelta en la cocción. Te la suelta en la cocción. Entonces, si le agregás agua, con cautela. Con cautela. Entonces. Con cautela y con poca cantidad. Y también vale poner un poquito de oporto. Es sólido ese. Esa es buena, ¿eh? Esa es muy rica. Una tapita de oporto, dar ropa como loco. Oportuno, Cala, su comentario. Muy bien. Oportuno su comentario, Cala. Muy bien. Bueno. Fenomenal. Ahí le ponemos el membrillo. Y acá es donde digo, como hablábamos antes, la pasta flora tiene que ser un equilibrio entre la cantidad de masa y la cantidad de dulce. Pero, si a vos te gusta con muchísimo dulce de membrillo, y no hay nada que hacerle, ponle mucho dulce de membrillo. Claro, sí, porción doble. Porción doble. Es la alto. Double dulce de membrillo. ¿Cómo le gusta Calabrese? Que le encanta, Dulce. Me encanta, sí. Esta se la manda a su cumpleaños. Es verdad. Muy bien, ¿eh? Que le tomo la palabra, ¿eh? Yo le puse solo un centímetro de membrillo que me parece una cantidad adecuada. Él me gusta adecuada. Bien. Un dos por uno, ponle. Un dos por uno. Totalmente. Un dos por uno. Dos de dos, porque va a crecer la masa, ojo, ¿eh? Es. La masa tiene polvo hornear, por eso acordate que va a crecer un poquito. Una vez que tenemos esto, viene el gran dilema de las tiras. Ah, sí. ¿Por qué gran dilema? Porque muchas veces la gente lo que hace es estira la masa media calentita, corta, ¿y qué pasa ahí? Las tiras se desarman, se rompen, se complica. Sí, sí. Entonces ahí viene el secreto que vimos recién en la aplicación, que si vos la tenés la aplicación ya lo leíste. Es en tus ojos. El secreto es el siguiente. Estirás la masa sobrante, el cuarto de masa sobrante, Cala, sobre una bandeja. En este caso nosotros lo hicimos sobre una plaquita, ¿ves? Pero del otro lado. Pero vos lo podés hacer sobre una bandeja, tranquilamente. En harina estirás la masa ahí y la vas a llevar al freezer por 15 minutos. Ah, mire usted. Entonces, ¿qué pasa? En el freezer la masa se endurece y cuando vos querés cortar las tiras, las podés cortar perfectas. Ah, mire, bien. Si te gusta hacerlo quirúrgico, si te gusta hacerlo con cuchillo, lo haces con cuchillo más o menos de un centímetro. Y fíjate lo fácil que es. O sea que el choricito no va más. Y no tiene esta, Juana. Y si no tenés esta, la violera. Sí, Juanón. Esa masa está muy, muy, muy fría, pero no está recontracongelada. Exacto. Por eso son solo 15 minutitos en el freezer, para que se enfríe un poco. Si estuviese congelada, sería el efecto contrario. Estaría tan dura, tan dura. Se parten bien. Que cuando la levantás, quizás la podés transportar, pero después no podés hacer acá el doblez. Bien. Entonces, yo ahora lo estoy haciendo con el cuchillo, pero también lo podés hacer allá, con esta raviolera que le deja las roditas. Lo pone así. Que queda lindo. Entonces, una vez, chicos, que lo ponen acá, con los dedos, con los pulgares, hacen presión. ¿Para qué? Para que la masa cruda de las tiras se pegue con la masa cruda del abaste. ¿Bien? Es una barbaridad. Es la perfección de la pasta frola. Y sí, con la... Es la perfección de la pasta frola. Igual, yo sé que hay muchas hermosas mamás, abuelas en todo el país que hacen los choricitos, que hacen los famosos cilindros. Y también está buenísimo. Hacelo así, si te gusta. Mi mamá lo hace así, le queda hermosa. ¿No queda mal? Es para cambiar. Pero esto es para cambiar y para enseñarte la manera de hacerla mejor. Hay mucha gente acá la que nos mira y que después vende torta. Eso. Entonces, para ellos que quieren perfeccionarse, eso está bueno. Ahora, una pregunta que les hago a ustedes. A ver, los hombres. Los hombres. Hombres necios que acusan a la mujer sin razón. Ahí está. Marija. ¿Le gustan las tiras de la pasta frola bien perpendiculares o así medio chanfle, medio vincuas? ¿Al bien? ¿Qué le gusta a ustedes? El cuadrillé tipo romboidal o cuadrado. Eso mismo. Yo supongo que le gusta. Me debería consultar con mi psiquiatra. Mirá, mirá, a ver, yo te muestro. Si voy a tomar el té a lo de mi tía, perpendicular. Ajá. Perpendicular no, al bien. Y si salgo de picnic, tipo cuadrillé. Ah, una pasta frola para cada ocasión. Para que haga juego con el, viste, con el, como se llama, el lienzo que pones en el piso. Con su camisa, Juan. Ah, mirá que bien. Claro, viste. A mí me gusta hacerlas así cuadraditas porque mi mamá, mi vida, las hace así. Así que yo aprendí cuadraditas, cuadraditas. Entonces, ahí va. Voy acomodando más o menos que nos queden parejos los agujeros en el medio. Acordate una cosa. Otro gran no de la pasta frola. No. Esta que está acá. Mira, te la voy a mostrar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a esta pasta frola? ¿Qué pasó? Se pegaron demasiado las tiras, las pusieron demasiado juntas. Gruesas. Y con tanto polvo de hornear que crecieron, además de que son gruesas. Entonces, no se llega a ver bien que hay adentro. Si hay purés, si hay patatas. Vas a comer mucha masa y te tiene que gustar mucho la masa también, ¿no? Exacto. Guardia. Cortá las más finitas, de un centímetro es perfecto y no las encimes tanto. Fíjate, ahí está muy encimada. Dejá un buen lugar entre tira y tira. Impecable esa. ¿Te gusta? En minutos nada más lo vamos a armar. Va a aparecer la aplicación. Sí, la aplicación de cocineros argentinos. En breve. ¿Cómo te gusta más? La de membrillo, la de batata. Bien. Escribilo en las aplicaciones. Ahora, ahora mismo. No, en minutos nada más. ¿Sabes que va a estar pareja la votación? No, va a estar pareja la votación. Porque la batata también, ¿eh? Bueno, yo he probado realmente, porque esto no es glandular, indudablemente. He probado patafrolas donde mezclan, por ejemplo, al membrillo. Le ponen nueces, almendras, pasas de uvas remojadas en marraquino. Marraquino, marraquino. Unas patafrolas hechas con dulce de frambuesa, con dulce de la marco. De leche de reposero. ¿Quiénes te amamos? Con dulce de leche mezclado, con dulce de batata. Sí, queda muy rico. O con un casito de chocolate. Hemos hecho acá pastafrola de batata con masa de chocolate. Hemos hecho de todo. El fruto rojo dice Cajuanche. Pero bueno, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la original? Si ustedes quieren, pídanlo en la aplicación o en donde sea, que podemos hacer un día la linser. ¿Cómo es la linser torte? La masa con acendras. Uy, ay, me pillo. Me encanta. Es riquísimo. Es una masa. ¿Qué sé con la palancana? Muy parecida a la pastafrola, pero la masa hecha con frutos secos y el relleno de frambuesas. Es una delicia total. ¿Te gusta, Carla? Increíble. Bueno, Carla. Un par de meses, Carla. Claro, claro. Y la masa que tiene como un poco de chocolate o algo así. Y tiene frutos secos. Ah, qué bueno, muy bueno. Es muy, muy rica. La quiero, la quiero, la quiero. No se muera que es el cumpleaños domingo. No creo que llegue. No, Carla, tiene que llegar. No, 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 no. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Pintando la pastafrola. Con un poquitito de huevo. ¿Para qué? Para que brille. Para que brille cuando se cocine. Si te gusta rústica, o sea, que quede opaca. A mí me gusta bastante opaca. Es lo que hablamos al principio eso. No la pincelas con huevo. Pero si te gusta, la pincelas con huevo así. Y por el amor de Dios, no le pongas gel cuando sale del horno. Esa pastafrola que brilla no me gusta. No, no, no. O sea, perdón, es personal. Vos si te gusta lo haces. Pero la pastafrola es así, es más rústica, se quita, ¿no? Ya lo dijo, ya lo dijo el dicho o el refrán, no todo lo que brilla es oro. Y con esto voy, ¿no? Exactamente. Y con menos, ¿no? Y menos la pastafrola. Mirá, qué linda la pastafrola. Los sí y los no de la pastafrola. Cocción. Cocción. No, no. Cocción. Horno. Esto se va a cocinar, Cala, a temperatura media por aproximadamente 30 a 40 minutos. ¿Qué vas a empezar a ver? Se va a empezar a... Primero se va a empezar a empalidecer la masa y después se va a empezar a dorar. No empalidece. Si ves que la masa... Se baja la presión. Se baja la presión, no. Si ves que la masa se dora muy rápido, baja tu horno, porque cada horno tiene su personalidad. Vos tenés que conocer tu horno. Porque, por ejemplo, el horno de mi casa... Es una gran frase esa, ¿eh? Si vos lo pones a temperatura media, cocina muy fuerte. Entonces, me quema todo. Entonces, yo ya lo aprendí, lo tengo que poner más bajo. Yo tengo un horno semi-industrial también. Para la repostería siempre... Este es temperamental, ¿verdad? Es temperamental. Es temperamental. Bien bajo. Bien bajito. Exactamente. ¿Quieren que la llevemos al horno? Sí, por supuesto. ¿Querés que la llevemos al horno? Sí. ¿La podemos llevar al horno? Está en su lugar al horno, sí. Me voy. Me voy para el horno, entonces, ¿eh? Ahí va. Mirá. Él me dice que... ¿Dónde está tú? Mirá. Ahí está. Pasta frula que se va a nuestro hermoso horno. Otra cosa importante del horno. Mirá. Abrimos acá. ¿Ves que está en una bandeja, pero no lo pongo pegado al piso? Siempre pastelería pone la bandeja en el medio del horno y a temperatura media. ¿Cuál es la temperatura media? Nosotros que tenemos un horno que dice la temperatura 170 grados. Entre 200 y 150 lo ponemos ahí. 170 grados. Secreto. Si ves, calabrese. Sí. Que, como decíamos antes, la pones en el horno y a los 10 minutos está dorada, tu horno está muy fuerte. Ahora, ¿podés taparla con aluminio ahí para que no se te dore demasiado? Aparte de bajar el horno. Eso es un gran recurso. Cuando nosotros tenemos algo que se dora mucho en el horno, lo tapamos con aluminio, bajamos el horno para que no se siga dorando, pero se cocine de abajo. Lo que me pasa a mí es que se cocina muy... en mi horno se pone muy dorada abajo. Claro. Tengo que subirla. Claro. Sí, sí. Es un buen piso. Demasiado buen piso. Es muy buen piso. Es un tema. ¿Por qué no va a ser una chiquitita? Sí, se termine. Se termine. Dale. Y este quizás es el momento para que cuando suele la corneta se produzca esa cosa loca en la aplicación de cocinos argentinos y empiecen a aparecer ahí los porcentajes. ¿Dulce de membrillo o dulce de batata? ¡Ponelo, dale! Me encanta. A ver, a ver, a ver. A ver qué está pasando. No veo, ¿eh? Sí, sí. A ver, se ha hecho. A ver, se ha hecho. ¿Qué está pasando? Se está robando el chocolate. Ah, no, es una pano, ¿eh? Mirá bien. Claro, pero... Eh, pará, pará un poco. A pano, pará el tiempo a la votación. Esto es un bocal de burra. 28. ¿Qué haríamos que aposar, vos? Es que sí, crees la de membrillo. Si preferís la de dulce de membrillo o la de dulce de batata, evidentemente. O cuál es la original, si la dulce de membrillo o la de dulce de batata, evidentemente. Ahora, ahora, pará, ¿eh? Ahí bajó un poquitito, se acomodó. Yo voy por las minorías. Se acomodó un poquito, ¿eh? Se acomodó, a ver. Mirá. Sí. Como ya le dimos el gusto al 67% o 68, hay que darle el gusto al otro 20... ¿cuánto es? O 30 y pico restante. 30 y pico, 32% restante. Sí, hagamos una de batata. Hacemos una de batata. Tal cual. Que sea chiquita, porque es minoría. Vamos, mi reina. Les hacemos de batata. Ya, los vecinos están haciendo un asado, y una humareta. Recuerden, recorda, que la masa no la estiramos muy gruesa. No, usted había dicho una medida justa. Medio centímetro, porque si la estiraban demasiado gruesa, no va a quedar rica la pasta frola. Envolvemos en el palote y vamos a acomodar. Ahora, ¿la masa la recordamos? La dijimos, la recordamos, mostramos ahí una placa, no sé cómo fue. Lo vamos a hacer, vamos a hacer. La masa tiene 200 gramos de manteca pomada, que batimos, cala, con 200 gramos de azúcar blanca, azúcar común. Perfecto. Eso lo batimos y le agregamos una yema, le agregamos un huevo, y le agregamos unas gotitas de esencia de vainilla y de ralladura de limón. Bien, ahí batimos bien. Dejamos el batedor de helado y agregamos una cantidad de 400 gramos de harina 4-0, con una cucharadita de polvo de hornear. La vi, la vi. No te pases con el polvo de hornear, porque si te pasas con el polvo de hornear, ¿qué pasa? Crece demasiado la masa y te queda medio bizcochuelo que no nos gusta esa pasta frola. Y un toque de sal. Tomás la masa, la mandás a la heladera media hora, la sacás, le das un poco de calor con las manos y estirás. ¿Qué estiramos? Entonces, llenamos acá este molde enmantecado, en este caso, enmanteca bien estos bordes que tienen acanalados, porque después no los sacás más. Eso es claro. Si no lo enmantecaste bien, no los sacás más de ahí adentro. Adentro los dientes. Si no tiene... ¿Y eso sabe qué es? ¿Qué es? Dulce de batata con chocolate. Recuerdo, querida Ximena, si bien a mí soy fanático de la de membrillo, mi hija Melissa, que si no lo digo me mata, una vez me sorprendió con una mezcla de dulce de batata con dulce de leche. Yo creo que es una de las mejores pasta frola que comí en mi vida. ¿Mezclado? Mezclado el dulce de batata, que como que lo calentó un poquito, y lo mezcló con mucho dulce de leche. Si era una cosa así, oscura, que voy a decir, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, gracias, Melly. Nos presta los derechos de esa pasta frola para hacerla. Yo he puesto una comaza de galletitas, por lo tanto. Para hacerla. ¿Sí? Mira qué bien. Fácil, rápido. Vos vas a hacer un festival de distintas pasta frolas. Sí. Pasta frolas dulces, saladas, distintas... Juanito hizo pasta frola salada. Sí, sí, la tarta rola, exactamente, con la que era brócoli y pollo, estuvo rica también. Con masa integral la hice. Miren lo que voy a hacer. A ver, a ver, ¿qué vas a hacer? Con esta masa que estaba tierna, ¿viste que yo te recomendé no hacer las tiras con la masa tierna? Claro. Pero con la masa tierna voy a hacer una trenza para envolver esto. Ay, qué dedica. ¿Viste la trenza que tiene envuelta la pasta frola aquella? Sí. Entonces acá... Qué trenza. Qué trenza. Pegamos en una punta las tres tiritas de masa. Tres tiritas. Sígalo, señora, no se lo pierda. No se lo pierda. Y ahí empezamos a trenzar, despacito acá, porque si no la masa se puede romper, ¿bien? Pero la masa acá tiene que estar un poquito elástica. Ajá. Entonces vas armando, Cala, una trencita, ahí va, ¿para qué? Para poner alrededor de la pasta frola. Esto ya es una cosa que nos gustó a nosotros. Vos no tenés por qué hacerlo, la pasta frola clásica de hecho no lo tiene, pero la verdad es que queda precioso y nos gusta. Atenti que la masa es quebradiza, pero ahí va. Hago una mini trenza, lo voy a poner ahí, voy a hacer como pueda, lo subo al cuchillo. Y todo como alrededor es. Y lo vas poniendo alrededor. Qué bebé. Fíjate ahí. Una guardapampa también podría ser, decoraciones. La pones alrededor. A un lado de trenza. Tengo que hacer otra trenza para completar. Sí, pero esa es muy monono, ¿eh? Es muy monono. Súper monono. ¿Hago otra? Por favor. Vamos a hacerlo acá. Cortamos, entonces. Chiquititas, estas tiras son un poco más chiquititas. Ahí va, corto tres. Pego de un lado. Con la misma humedad de la malla se pega, no es que hay que ponerle agua ni nada. Pegamos, ahí va. Y vamos a trenzar. Nada de eso fue un error. Nada fue un error. ¿Qué tiene que ver con los hilos? No, ¿no? Esta canción. Claro. Ah, muy bien, no me he dado cuenta. Ahí va, trenzamos, trenzamos, trenzamos y lo vamos a poner en los bordes de la pasta frola. ¿Tengo las tiras frías para ponerle a la pasta frola? Tengo las tiras frías. Sí. Tengo las tiras frías. Las tiras frías. Me encantó esa canción, ¿eh? Porque aparte, cuando uno cocina, aprende mucho de los errores, en realidad. Es de donde más se aprende. Es de donde más se aprende en la vida también. Claramente de donde más se aprende. Ahí va, voy a cortar las tiras. Acordate que para las tiras lo dijimos... Eso fue un error. Vamos, que ver, vamos, vamos. Nada fue un error. Lo dijimos en la aplicación de cocineros y acá, obviamente, en el programa, Cala. Para las tiras, enfriarlas sobre una bandeja y mandarlas al freezer para que te sea más fácil de acomodar. Y ahí vamos con tiritas de la pasta frola. Está como loco, Juanito. Está tremendo, Juanito. Está desatado. Está desatadito. Como barrilete que se le cortó el piolín. Y hoy se lo lleva el viento por todo lado. Está caminando por allá por la otra punta del estudio. Va, viene. Va, viene. Me tiene mareada. Ahí va. Me falta un poquito de trenza y tenemos esta pasta frola terminada. Una maravilla. ¿Te gustó? Una maravilla. Y esos son los sí y los no de la pasta frola. Entonces, ¿quieren que repasemos? Por favor. Primer no. Primer no. Si vos estirás la masa demasiado gruesa... No, esta no. Esta. Perdón, Yayo, ¿eh? Te la levanto un poquito. Si vos estirás la masa acá, la demasiado gruesa, como en este caso, queda mucha masa y poco dulce de membrillo. No, no, no. No es tentador. No. No es tentador. No. Segundo no. Más acote ahí en una cosa. Si le pusiste mucho polvo de hornear a las tiras... Sí, te hincha mucho. ...cuando las estirás crecen demasiado... Y cerraron la persiana y no se ve lo que hace. Cierra la persiana y no se sabe qué demonios tiene esta pasta frola adentro. Otro no. Quemado. Horno. Muy fuerte. Tu horno cocina muy fuerte. Se te quema por arriba la pasta frola, pero en realidad la masa de abajo le falta. Está cruda. Bien, está cruda. Todos esos son los no. Si Juanito atrás, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está agarruando, eh? ¿Está agarruando? Pero quema cabana, che, quema cabana. Ideal para hacerte la tanda. Pero sí. Ideal. Ah, y un último no, le pusiste un dulce con demasiada agua adentro y empieza a llorar, a perder. Ahí va. Llorar a la pasta frola. Mucha cantidad de líquido adentro, ¿sabes? A ver. Esta se va al horno también y, bueno, le gustó mucho. Bueno, y en cuanto a la grande, ¿cuánto tiempo dijo de cocción? Unos 40 minutos de horno vasco, ¿eh? De un medio, perdón, de faldito. No, la chiquita de un marrón. La chiquita en 20 ya está, más o menos. Y está Ricardito, ¿eh? Acá va a comenzar el estudio. Hay un chile, ¿eh? El estudio número 4, Ricardito. Vos viste, no hay que aparecer, ¿eh? Que ya la habían contado. Estuve alargando la vida. Muy bien. Mire lo que hay acá. Hello, Ricardito. Trajeron dulce de batata. Sí. Pregunta, ¿qué quieren que hagamos? Mitad de mentizo y mitad de... ¿Cómo punto es? Dale. ¿Mitad de gusto? Bien, le poné. A lo mejor. Entonces, para... Una mitad y mitad. Vamos. Para satisfacer a Juanito y a toda la gente que votó y que le gustaba Membrillo y Batata. Ricardito está acá con nosotros. Sí. Juanito, ya te estaba pensando que te estaban llevando a la Chacarita. Que siempre está pidiendo plata para la corona, viejo. ¿Dónde va esa plata? Dejate a probar. A ver, me está mexicaneando con eso, ¿eh? No. Bueno, eh... Mixta, chicos, para todos. Sí. Mitad de Membrillo y mitad de Batata. El que quiere una, se sirve de una. El que quiere otra, se sirve de otra. Ahí va. Acordate que esto está ablandado, ¿eh? Juan, recién. Te pregunto nada más. Y ahora que las veo ahí, ¿qué onda? ¿Cómo quedará una capa y una capa? No, por qué hacer. Mezclarlo en el... Que en el bocado se empiece a... No mezclar ahora, sino como... Que en el bocado aparezca un poco de... Un poco de... Es una buena posibilidad. ¿Abajo y arriba? Abajo, masa y arriba o agua. No, claro. O pegadito los dos. Una capa, por supuesto, la mitad de Batata y otra de Membrillo. Cosa que eres con masa en el medio. Un poquito de... Ajá. Un poco de marmolado. Vamos a hacer... Esa es de practicar. Sí, pues es de marmolada. No, para marmolada. No sé, es un tema de gusto. Dice que el Membrillo tiene como una acidez rica. Que quizás a la Batata... La suaviza. La suaviza y le queda bien. Divido con una línea divisoria. Divide, Reina. Una frontera entre el Membrillo y la Batata. Y ahí vamos pegando las tiras. Esa la voy a hacer perpendicular también porque me parece que va a quedar... Viendo bien la estamos pasando. Pasando muy bien. Viendo bien. Sobre todo ahora que apareció Ricardito. Ahora. Uno no sabía. Llena de vida el estudio. Me tenía que poner el traje oscuro para ir a verlo allá. Bueno, che. Mientras tanto agradecemos a los amigos de Vía Bariloche por llevarnos a todos los lados y de la mejor manera. Gracias, Vía Bariloche. Muy bien. Qué buena de viajar, che. ¿A dónde querés ir? Yo también. Tengo ganas de ir a Jujuy. Ajá. ¿Qué estás haciendo? A Jujuy te van a ir. Sí. Es lindo. Es presión. Ahora le pedimos a los amigos. Acá pasa el 143. A la calle Jujuy. A los bazares. A ver. A Jujuy te va a mandar. A la zona de... Sí, sí. Ruta 9. La zona de... Sí, sí. Donde empieza toda la... La zona de la funda. La quebrada. Le recomiendo porque uno pinta Jujuy y piensa que es como árido, el altiplano. Pero tiene una zona del otro lado. Que es una celda. Cervático, ¿no? Pero se llama la yunga. No la conozco. La yunga. Es una cosa... ¿Me la recomiendas? Para ir. Que sentís ahí como tarzando. Voy a ir, voy a ir, Carla. Voy a ir. Es Ado y es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Eso me encantó. Todo el país. Esa es la comunión de la pasta frola. Ahí está. Para que no haya pegués. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La masa de la pasta frola. Acá la tiene un huevo, una yema, tiene una cucharadita, ponerle de polvo a hornear, 400 gramos de harina 4-0, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca. Bien, una cucharada de esencia de vainilla, sal y ralladura de limón. Y para el relleno, 400 gramos aproximadamente de dulce de membrillo que ablanda o al microondas o con un toquecín de agua caliente. Bien, y con eso haces una pasta frola, pero tan rica, tan rica, que le va a encantar a todo el mundo. La mejor del mundo. Y muchísimas gracias, Ximena, porque fue espectacular. Espectacular. Una clase magistral. Algo que seguramente llega a todas las familias argentinas.